Hola y por saben andamos, en el estudio haciendo música 0-3, loco, tampoco, llamada telefónica Yeah, ahora mis hijos son una de exótica Los tiempos en camión y el brillo se nota Ay, déjate ver, déjate ver, me pierde en miedo y no se por qué Te dije con el díme papel, eso era antes, ya yo cambié Ay, déjate ver, déjate ver, me pierde en la cabeza a los pies No escuché nada de lo que dices, vamos a dar un noche en el Mercedes Sí, sí, gracias Gracias, no You two, we are out here at the concert Craziest concert of the year This shit's OD We in there though I'm on mama No, I'm on a mama No, I'm on a mama I'm on a mama Okay ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Tú estás enarea? ¿Cómo estás en México? Jamaica ¿Hamaica? Sí ¿Sí Sí ¿Mací? ¡Mali! Sí Oh, que me estoy quitando boletas ya. No, pero no lo tengo que ver. Jamaica, bro. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hacés bien? Rochis. Cantante panameño. Muchos. ¿Qué estás esperando? Este es el ticket. Bien. ¿Cien? ¿Cien? Yo compré en mi teléfono. Sí, ah, ¿tú tienes? No. ¿Cuánto? Pero efectivo, efectivo. Compré en mi teléfono pero efectivo a mano. ¿Entiendes? Sí. No te prometo. Sí, no. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto está esa persona? Sí. ¡Vamos! ¡Aquí está mi gente de Aguacanta! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos viendo una concertura de novia ¡Suscríbete! 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 Minas notificas $1 es por las 10 de suede Cryptos え! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I feel like the other part Better Where the fuck these niggas get shares from, bro Do I feel like the other part Do I feel like the other part ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que soy debilante Pero si tú sabes tu cama Entonces no cuente conmigo Para mí eres desconocida Esa pinta la quiero volar No quito en el barco de taparme Todo el daño que me causaste En la página quiero pasar Y más no acabo darte a encontrar Como el baque se rompe Y no se vuelva a pegar Una tana loca que probé Me era loco Y ahora te loco Mi vaca si no he cauteo Ahora vivo en el limbo La viva un cabello Ya me apuntó y coma Y ahora vivo y coma Y ya suena yo y siento que hago Pa' que se acabe de la boca Una botella, dos, tres Ya son las cuatro y nueve Si corazonas y asusté Se sobrelazo para mi rey Si no es loco Pa' que se acabe de la boca Cada vez A la 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 vez Dos, uno Eso es tamativo This shit about to get active Niggas is trying to get busy Niggas is trying to get busy bro VaVaVaVaVaVaVoooVaVaVa'VaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVvaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVoVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVoVaVaVeVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVbAVaSVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Gracias! ¡Gracias! ah a noche querida nunca te loco 10 de la noche me apuesto a dormir ahora por la mañana ver el sol salir mas nada que pedir tu pruébate bolita vamos para la playa pasar la piel chin que tambien va a partir para tus palabras si quieres venir la mafia se puso mas chic y nos fuimos juntos para la playa pero de repente había un reten paga la velocidad y el volumen tengo una licencia y papeles como no oficial aquí tienen para donde van y de donde vienen yiii y 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